¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Katiuska Scraboo, yo soy Lidia del canal de LadyCraft y en el tutorial de hoy vamos a estar realizando una cajita explosiva así que si quieres ver cómo la he realizado, quédate porque comenzamos bien, pues para realizar esta cajita explosiva, como veis por aquí ya tengo preparadas las cuatro cartulinas para poder formarla como veis he utilizado dos colores diferentes, he utilizado dos cartulinas en blanco y dos cartulinas en color rojo y bueno, pues como la podéis ver a escala, cada una de estas hojas tiene 1,5 cm menos que la otra para poder formar lo que es toda la estructura de la cajita explosiva os voy a dar las medidas, vamos a comenzar con la hojita más grande que mide 30 cm x 30 cm la siguiente sería en cartulina en color rojo, aunque podéis utilizar dos colores que prefiráis y esta tiene una medida de 28,5 x 28,5 la siguiente para ir alternando, como veis, bueno, pues he cogido esta en cartulina en color blanco y mide 27 cm x 27 cm y la última para seguir alternando los dos colores es una cartulina en color rojo que mide 25,5 x 25,5 cm una vez que las tengamos recortadas y preparadas vamos a coger nuestra cizalla para comenzar a formar nuestra estructura vamos a posicionar nuestra primera hoja en nuestra tabla de marcado y con ayuda de una plegadora vamos a hacer la primera marca a 10 cm y la segunda marca a 20 cm podéis si queréis repasar estas marcas para que todas las marcas de doblez vayan bien ahora voy a girar mi hoja, la vuelvo a posicionar y voy a repetir de nuevo estas marcas a 10 cm y a 20 cm como veis, ya la tendríamos vamos ahora con nuestra cartulina de 28,5 cm x 28,5 cm la vamos a posicionar y nuestra primera marca la vamos a hacer a 9,5 cm vuelvo a repasarla para que quede bien marcado todo y nuestra siguiente marca la vamos a hacer a 19 cm de nuevo giro mi pieza de cartulina y vuelvo a repetir las medidas 9,5 cm a mi me gusta marcarlo varias veces para que quede bien marcado lo que es todo el doblez y 19 cm y ya la tendríamos vamos ahora con nuestra tercera página que es en color blanco la página de 27 x 27 cm y la primera marca la vamos a hacer a 9 cm y la segunda marca a 18 cm giramos y repetimos las marcas que serían 9 y 18 cm y vamos con nuestra última página en cartulina rojo de 25,5 x 25,5 cm y vamos a plegar a 8,5 cm y a 17 cm giro mi pieza de cartulina y repito las marcas a 8,5 cm y 17 cm como veis por aquí ya tengo mis cuatro piezas realizadas ahora como veis en un trocito de cartulina de 10 x 10 cm lo que hice fue trazar como la silueta de un arbolito de navidad para que me sirva a modo de plantilla para mi última hoja la de 30 x 30 cm como veis en estas cuatro partes de aquí voy a trazar la silueta de un arbolito de navidad posiciono mi plantilla que está realizada a mano y con un lapicero la marco veis de esta forma y voy a hacer exactamente lo mismo en este cuadradito de aquí en este de aquí y en este otro como veis ya la tengo trazada y ahora con ayuda de la plegadora voy a marcar una línea para sacar la mitad de estos cuadraditos para poder formar mi arbolito de navidad entonces con ayuda de la plegadora posiciono mi hojita veis y marco esta diagonal para sacar el centro ahora voy a doblar todas las marcas que acabo de realizar con ayuda de la plegadora vamos a ir doblando todas las marcas las marcas que acabo de realizar las marcas que acabo de realizar una vez que lo tengo así la parte de nuestro arbolito como veis va a ir doblada hacia adentro ¿vale? para formar nuestra cajita y toda esta silueta que trazamos la vamos a recortar ¿veis? y nos va a quedar de esta forma y nuestro arbolito va a doblar hacia adentro para formar la estructura de nuestra cajita voy a hacer exactamente lo mismo con las otras piezas de arbolito y con todas estas piezas lo que voy a hacer es doblarlas por las marcas que realizamos con la plegadora we wish you a merry christmas and a happy new year we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year the tidings we bring to you and your kids we wish you a merry christmas and a happy new year Bien, como veis, ya las tengo todas dobladas Y ahora lo que voy a hacer es cortar por esta línea de aquí Por esta línea de aquí ¿Vale? Es como que voy cortando en una así y en una no Por esta Y por esta otra parte ¿Y para qué hacemos esto? Porque de esta forma, como veis, fijaros De esta forma yo voy a realizar con estas páginas de aquí bolsillitos Que bien podemos añadir por aquí cositas O lo podemos utilizar a modo de página para abrir y colocar cositas O lo podemos cortar en diagonal y formar un bolsillo Aquí ya jugamos un poquito con lo que es la estructura para ir formando Lo que va a ser toda nuestra caja explosiva Y exactamente lo mismo lo voy a realizar con las otras dos piezas En cartulina rojo En esta blanca no, esta blanca se va a quedar así Pero de esta forma es como que con cada una de las piezas Voy jugando, como veis, un poquito con la estructura para ir formando páginas, bolsillos ¿Vale? Para luego añadir cositas en su interior Así que este mismo proceso lo voy a hacer con las dos cartulinas en color rojo Y una vez que las tengamos, pues sería el momento de coger la colección de Viva la Navidad Y empezar a decorar toda nuestra cajita explosiva Voy, como veis, a añadir pegamento y voy formando algunos bolsillitos ¡Gracias! ¿Veis? Y una vez que lo tengamos Fijaros Va a quedar de esta forma toda la estructura Así que ahora lo que vamos a hacer es formar todos nuestros bolsillitos Y antes de pegar una estructura encima de la otra Lo que vamos a hacer es coger los papeles de la colección de Viva la Navidad Y vamos a empezar a cortar unos cuadraditos Para ir comenzando a decorar lo que va a ser toda nuestra cajita explosiva ¿Veis? Con el papel decorado lo que vamos a ir haciendo es cortar unos cuadraditos Para comenzar a decorar toda nuestra estructura antes de pegarlo todo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, pues fijaros, ya la tengo completamente decorada Os la voy a enseñar así piececita por piececita para que lo veáis Como veis, bueno, pues he decorado también con los arbolitos, con los papeles de la colección He añadido también unas cintas antes de pegar el papel decorado Y bueno, pues esta sería la primera cara Como veis también tengo lo que sería la cajita que ya he pegado las piezas Y ahora os voy a enseñar esta otra pieza, ¿vale? Que la he decorado por ambas caras Que sería la siguiente pieza que pegaríamos Ahora tendríamos que pegar todo el centro Una con otra para ir formando todas las estructuras Esta también ya la tengo decorada Como veis, esta otra pieza también la he decorado A algunas le he hecho, como veis, bueno, pues los bolsillitos A otras le he ido añadiendo así algunos lacitos que otros Y fijaros, yo creo que queda súper bonito Y en esta última, pues como veis ya la parte del centro Pues también la decoraríamos Y así es como quedaría Ahora lo que voy a hacer es pegar lo que son todas las estructuras Y vamos a ir con la tapa de nuestra cajita Pero antes voy a dejar pegada lo que va a ser toda la estructura Voy a utilizar cinta de doble cara para pegarlo todo Y también le voy a añadir un poquito de pegamento de tango ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, pues ahora para realizar lo que es la tapa Para poder cerrar toda nuestra cajita explosiva Como veis, bueno, pues ya he pegado lo que son todas las piezas Fijaros, queda súper bonito todo Yo creo que se ve súper mono Tiene bastante espacio, como veis Y bueno, pues mientras va secando Vamos a hacer la tapa Y para la tapa vamos a necesitar una pieza de cartulina De 18,5 centímetros Por 18,5 centímetros Lo que vamos a hacer es posicionarla Y por cada uno de sus lados le vamos a dejar 4 centímetros Como veis, en cada lateral Para formar lo que va a ser toda nuestra tapa para esta cajita Entonces voy girando mi pieza de cartulina Y como veis, a cada lado le voy marcando 4 centímetros Y ya solo me quedaría este último Y ahora como veis, ya la tengo Vamos a doblar muy bien con la plegadora Todas estas marcas que acabamos de realizar Vamos a cortar por cada uno de sus lados Ya veis que es un proyecto súper súper sencillito Bien, pues como veis, ya la tendríamos Vamos ahora a cortar así un poquito en ángulo Todas estas marcas Tenemos que cortar estas dos de aquí Y estas dos de aquí Y vamos a empezar a pegar y a formar toda nuestra tapa ¡Suscríbete al canal! Y como veis, bueno, pues ya tenemos la tapita que está secando Y ahora voy a cortar todos los papeles para comenzar a decorarla ¡Suscríbete al canal! Bien, como veis, ya lo tengo Ahora vamos a comprobar que todo quede bien cerradito Que nuestra tapa funcione Y así quedaría nuestra cajita explosiva Una vez que ya la tenemos así Ya vemos que funciona nuestra tapita Que todo va bien Bueno, pues por aquí como veis Tengo lo que son todos los recortables Todos los diecasts de la colección Por aquí también tengo lo que son las tarjetitas De la colección de Viva la Navidad Y por aquí todavía tengo algunos recortables Y estos, por ejemplo, son todos los trocitos sobrantes Que me han ido quedando Que bueno, pues con ellos, como veis, pues quiero formar algún que otro tag O ir decorando un poquito lo que es toda la cajita explosiva Con todos estos elementos También tengo por aquí Algunos mini arbolitos de Navidad Algunas cajitas así de estas de regalo Por ejemplo, también tengo así como alguna que otra piña Con las cuales, bueno, pues vamos a decorar un poquito Lo que es toda nuestra caja explosiva Y en los recortables Fijaros, os vienen también Los recortables para el calendario de adviento Que lo que voy a estar realizando Es como una caja explosiva Pero a la vez que sea un calendario de adviento Cuando nosotros abrimos lo que es nuestra cajita Creo que quedaría súper chulo que, por ejemplo En cada una fuera viniendo el numerito ¿Vale? Cada día ir abriendo una de las paginitas De la caja explosiva Irnos hacia el número, por ejemplo Pues el 24, ¿no? Y que aquí haya algún detallito O en la parte de atrás Escribir alguna frase especial para ese día Entonces, bueno Pues lo voy a hacer un poco calendario de adviento Así que lo voy a decorar todo Con los numeritos que nos vienen en los recortables Con los daycard de la colección Voy a estar decorando todo Y con estos arbolitos y el regalito Bueno, pues me gustaría hacer Aquí como una especie de mini pobladito Para que cuando lo abra Bueno, pues se vea así todo como más bonito Así que nada Voy a ir ahora decorando un poco Until we get some So bring some out here The tidings we bring To you and your kids We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year The tidings we bring To you and your kids We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year The tidings we bring To you and your kids We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding And bring it out here The tidings we bring To you and your kids We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We all like figgy pudding 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 Now bring us some I only like figgy pudding Now bring us some Tom And the tailings we bring The tidings we bring To you and your kids We all like figgy pudding We all like figgy pudding So bring them some fruit Who play you and your kids Woo all I like figgy pudding Y bien, pues ya la tendríamos completamente terminada No os fijéis mucho en el lacito Porque no se me da muy bien hacer estos lacitos Pero bueno, yo creo que se ve súper súper bonita Ya estaría completamente decorada y terminada Si queréis, bueno, pues podéis decorar un poquito Lo que es todo el exterior Por ejemplo, si le queréis añadir por aquí alguna que otra pegatina O algún colgante que vaya colgando Y bueno, pues quitaríamos este lacito Abriríamos nuestra cajita Y aquí tendríamos, como veis Bueno, pues toda nuestra Explosion Boss Como veis en la parte del centro He decorado con el trineo y los renos Que forma parte de los de Kat Por aquí veis también este regalito con uno de los lacitos Y estos mini árboles que le estuve colocando Y bueno, pues como veis un poquito lo que sería la estructura Pues bueno, iríamos buscando qué día, por ejemplo, es hoy Pues por ejemplo, el día 16 nos vendríamos aquí Sacaríamos nuestro regalito, ¿veis? Para que veáis así un poquito el funcionamiento Por ejemplo, el día 17 pues nos vendríamos Y tendríamos una tarjetita Y algún que otro troquelado Y así iríamos un poquito buscando cada uno de nuestros numeritos Y sacando, como veis, nuestro regalito Fijaros Se vería súper, súper bonito ¿Veis? Por aquí tiene más desplegables Que se van abriendo, cerrando Iríamos colocando lo que son todos nuestros regalitos Y yo creo que se ve súper mono Por ejemplo, el 16 Pues por aquí tenemos otro troquelado Iríamos un poquito así buscando cada día Y cogiendo un regalito O una frase que escribiríamos Así que así ha quedado nuestra caja explosiva Espero que os haya gustado muchísimo